Ella me llama pa' que la pase a buscar Me tira el whatsapp, tranqui nena voy a llegar Mando ubicación de donde sea que tu estas Esta noche tu y yo la vamos a connotar Ella me llama pa' que la pase a buscar Me tira el whatsapp, tranqui nena voy a llegar Mando ubicación de donde sea que tu estas Esta noche tu y yo la vamos a connotar Me tira el celular, no se que quiere tramar Mami dime donde esta, que yo le caigo pa' alla Ella me prefiere a mi, porque la pongo feliz Yo me puse para ti, quiere que yo sea su king Ella quiere que la pase a buscar Conozco esa carita que me pone al pasar Ese culo que me vuelve loco cuando baila Y ese par de piernas que me tienden una trampa Me encanta cuando baila encima de mi Y esa figura bonita que es solo para mi Perfume hecho en Paris, me tienen un frenesí Mami estoy loco por ti, contigo voy hasta el fin Mami yo te quiero desnudar, la mente el corazón y tu mente ampliar Eres fina como un caviar, a tu orgasmo más fuerte quiero llegar Ella me llama pa' que la pase a buscar Me tira el whatsapp, tranqui nena voy a llegar Mando ubicación de donde sea que tu estas Esta noche tu y yo la vamos a connotar Ey, 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 ella espera mi llama Que la lleve a la cama Se olvida de los dramas Se olvida de la mamá Ella no quiere fama Solo quiere la verdad Ella es mía, nada más Ella quiere que la espere No quiere que la bote Estoy enamorado de ella Y de ese hermoso bore Ella camina con desplante Me deja enfermo adelante No quiere que la delate Cuerpo sabor chocolate Me deja loco cuando ella baila Ese escote un tatu en la espalda Quiere que lo tome todo con calma Y tengo puesta hasta la alarma Tiene toda la razón Ey, ese bello corazón Ey, ella me pide amor Ey, y solo tengo calor Ella me llama pa' que la pase a buscar Me tira el whatsapp Tranqui, nena, voy a llegar Manda ubicación De donde sea que tú estás Esta noche tú y yo La vamos a connotar Ella me llama pa' que la pase a buscar Me tira el whatsapp Tranqui, nena, voy a llegar Manda ubicación De donde sea que tú estás Esta noche tú y yo La vamos a connotar La vamos a significar Gracias.